Buenos días, buenas tardes o buenas noches, bienvenidos a RefriFaz, nuestro canal de refrigeración Estamos viendo en pantalla el amperaje de marcha de un autocompresor marca TECUNCE modelo TPH 1370YDS 110V R134A Aparentemente funcionando normal con su amperaje de marcha Con el problema que no enfría, la versión del cliente es que no enla Vamos a examinarlo entonces a ver que es lo que le encontramos Y quería compartir con ustedes que esta es una de las causas más comunes en sistemas con aire forzado Es decir que utilizan motor, fan o ventilador en la condensadora Vamos a ver el evaporador Aquí se oye el abanico ventilador o forzador funcionando bien y se mira perfecto Está tirando su aire frío como debe ser para este lado Él succiona por aquí, el aire lo succiona por esta reja Y lo saca por esta área ya bien frío Es decir que este es el área de retorno Este es el condensador en forma de espiral Como ustedes pueden apreciar es tubería de 516, tiene varias vueltas Y el problema es este Motor fan sin funcionar No gira por falta de mantenimiento Vamos a desarmarlo y lo vamos a lubricar, lo vamos a limpiar Y vamos a hacer su mantenimiento respectivo, mantenimiento preventivo Esa es la causa cuando llega a cierto momento el amperaje se aumenta por falta de ventilación El gas que está aquí está caliente en la condensadora Entonces el motocompresor se apaga por efectos de protección del protector Que detecta calor, mucho amperaje, mucho calor Y abre porque tiene que hacer su función y así no se nos quema el motor del compresor Esto es lo que quería compartir con ustedes Esta es una de las fallas más comunes cuando utilizan ventilador o forzador Los equipos de refrigeración con aire forzado Como es este el caso Aire forzado porque tiene un ventilador para enfriar la condensadora y al motocompresor Bueno, bueno pues ya tenemos terminado el trabajo de mantenimiento El ventilador, forzador, motor fan o abanico de la cámara enfriadora de botellas Así que tiene ya unos 25 minutos aproximadamente Debe estar funcionando Allá miramos el aspa, las hélices del motor fan, ventilador o abanico o forzador Que estaba trabado y nosotros le hicimos su mantenimiento respectivo Lo recuperamos, lo reinstalamos y todo funcionando perfecto Aquí está la condensadora que tiene forma de espiral Con tubería de cobre de 516 Ahí pudimos apreciar el ventilador ya trabajando a plenitud Y pues hasta aquí llega nuestro trabajo Vamos a dejar hasta aquí el video Muchas gracias por su tiempo No olviden suscribirse, darle like, compartir Y como les decía al inicio pues esta es una de las maneras para saber por qué no enfría mi refrigerador Mi exhibidor, enfriador de botellas, cámara fría Todo lo que utilice aire forzado Es decir condensadora con ventilador o abanico Si el motor del abanico o forzador se detiene por algún motivo Entonces el gas va a calentar excesivamente en la parrilla condensadora En este caso en estas tuberías en forma de resorte La presión va a subir, el amperaje va a subir Y el motocompresor se va a detener por protección Y ya no va a enfriar Quería compartirles esa información Para que vayamos siempre aprendiendo y fortaleciendo nuestro conocimiento Será hasta la próxima Bye bye